Julián Julián, ¿estás loco? Sí, sí estoy loco y más vale que te vayas a acostumbrar Es la historia de Julián y Mariana, son una pareja, ella es arquitecta, él es fotógrafo de guerra tiene muchos años casados son el uno para el otro, el amor de su vida y a partir de una un cierto juego en el que él empieza a decir que no le importaría que ella se metiera con alguien más siempre y cuando le contara, etc empieza él a enturbiar un poco la mente de Mariana hasta que decide ponerle el cuerno, entonces a partir de ahí toda su vida cambia de los dos y vemos como resuelven y como reaccionan ante esta nueva circunstancia lo que aparentemente era una vida maravillosa porque esa es la realidad entre Julián y Mariana tenemos dos niños adolescentes la verdad que que son nuestra locura y y una relación muy buena ¿no? aparte una relación sexual muy activa o sea no no era una relación desgastada no era una relación que 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 pasaban meses sin tocarnos ni esto por el estilo no éramos una pareja pues muy activa nos dábamos nuestros tiempecitos muchos según vi bueno eso sí y eso y entonces bueno porque está bien el preámbulo para que se entienda ¿no? de venir de de una vida disque perfecta ¿no? para detenerte te metes en la cama con otro vives de captar instantes por nuestra cultura es mucho más difícil que el hombre perdone a la mujer hemos visto que las mujeres siempre han perdonado a los hombres ¿no? pero de que se puede se puede yo sé que se puede porque lo he visto ¿no? he visto alrededor como parejas que duran 50 años toda la vida y y y hubo infidelidad en el trayecto salud estamos en las miendas ¿qué fue ese ruido Mariana? Mariana ¿estás con alguien? yo creo que hay gente que sobrepasa ¿no? el momento el hecho en el fondo no creo que alguien lo olvide para nada no creo que alguien lo perdone realmente creo que es como una sombra que va a estar ahí o una cicatriz que va a estar siempre constante lo que creo es que cuando hay una buena comunicación cuando las cosas se hablan realmente pues bueno y hay tanto amor entre una pareja posiblemente puedan salir adelante y y pero nunca la vida va a ser igual o sea yo no creo en que las cosas se olviden ni mucho menos yo creo que no honestamente esto no te lo voy a poder perdonar nunca ay este rollo psicológico se me presenta la oportunidad y tuviste como ¿no? no fue como como hombres prácticos a la primera de cambio ¿no? se dio una situación bonita y finalmente en ese momento no lo hago y él no me cree fíjate que fuerte ¿no? está muy padre señores y señoras que estén viendo todo esto que estamos hablando porque la tienen que ver o sea no se puede decir mucho más pero este se vuelve se vuelve diferente y tienes toda la razón del mundo o sea creo que estos temas de infidelidad en este caso de la mujer no se habían tocado mucho y qué padre que lo estemos hablando pero manejado muy bien ¿no? o sea no es que ella sea la canija que de pronto decidió ponerle el cuerno al hombre ¿no? pero creen que si la historia hubiera sido al revés hubiéramos tenido una historia que contar aquí o sea que si un hombre le dijera a una mujer que no la engañó de todas maneras hubiera pasado lo que pasa en el resto de la película tienes toda la razón yo creo que no pues hubiera sido interesante ¿no? ver que una que la mujer lo instiga y le diga quiero que estés con otra y que me cuentes no sé a lo mejor hubieran terminado en un menage a Trump a lo mejor eso sí no hubiera sido tan complicado se hubiera resuelto de otra manera seguramente así que no importa que estés con otra yo te la escojo y que sea aquí en la casa eso seguramente hubiera sido cuando hay más de un miembro ya el club ya se disuelve bueno ¿quieren hacer una invitación a las usuarias a ver la película? soy Plutarcoasa y Mariana Cehuana estamos aquí para invitarlos a que vean Canon a partir del 21 de marzo una película que les va les va a gustar y les va a remover la entraña no se la pierdan el 21 de marzo el día de la primavera Canon así es nos invitamos nos esperamos más bien esta vez ni siquiera lo fingiste ¿qué? el orgasmo el orgasmo el orgasmo ¡Gracias!